Hola, en este video tutorial te voy a enseñar como fabricar un amortiguador, muy económico y con resultados profesionales, empezamos. Hola amigos de Radio Control Total, bueno pues estamos en este nuevo video tutorial, les voy a mostrar como vamos a fabricar un amortiguador, bueno pero antes de empezar déjenme comentarles esto, le quiero mandar un saludo a uno de mis suscriptores, el siempre está bien pendiente cuando subo un video, el se llama Max1420, Max1420, bueno pues le mando a mi suscriptor Max1420, un gran saludo, un gran abrazo, que la verdad pues siempre está ahí cuando subo un video, siempre es el primerito en mandarme un comentario, y bueno pues un comentario positivo, siempre está ahí apoyándome en todo, y bueno pues entonces le mandamos ese gran saludo a Max1420, bueno pues ahora si empezamos, bueno como verán aquí tenemos tres amortiguadores, son profesionales, si, los tres son para aceite, bueno para meterle aceite, este si es todo de, de, este plástico o pasta, bueno le llaman grafito supuestamente, bueno, y estos son de aluminio, si, pero a los tres se les puede meter aceite, bueno resultan pues un poco costosos los amortiguadores, y más pues si compramos los cuatro, bueno pues si resultan pues algo costosos, entonces bueno pues mi idea es fabricarlo, y que vamos a necesitar, bueno amigos esto es el material que necesitamos para hacer, nuestro amortiguador, nuestro amortiguador, o nuestros amortiguadores, bueno necesitamos primero el cuerpo que es, un tubo de aluminio, si, el tubo de aluminio, bueno pues es este, si, es pues relativamente muy barato, bueno obviamente está pulido, para que pues darle un poco de calidad al trabajo, necesitamos un resorte, el resorte entra perfectamente bien, dentro del tubo de aluminio, bueno, este resorte lo pueden conseguir, donde venden, resortes automotrices, todo lo relacionado con resortes, para la industria automotriz, ahí los venden, venden de muchísimos, tamaños y formas y durezas, bueno ahí lo pueden conseguir, bueno después, estas piezas, estas dos piezas, que yo las fabrique, las trate de buscar, de buscar, ya hechas, pero no hay a esta medida, bueno, estas piezas, pues simplemente, es solera de aluminio, y la corte, y la doble, y este, y luego ya le hicimos, las perforaciones, obviamente, pues también pulidas, y bueno, necesitamos también, tuerca de seguridad, para el tornillo, los tornillos, que vamos a ocupar, yo estoy ocupando, tornillo, de un octavo de diámetro, este es por media pulgada de largo, y este otro, también es, un octavo de diámetro, pero, por dos pulgadas de largo, es el más largo que existe, en este diámetro, dos pulgadas, porque lo que nos interesa, es esta parte, el vástago, que no tiene rosca, esa es la parte, que nos interesa mucho, obviamente, pues vamos a ocupar, también, la rosca, bueno, tuercas de seguridad, si, también, un pedacito, de, este es el silicón, déjenme mostrárselos, es este, del silicón, para las pistolas, de esas que se calientan, y, y pegan, este, bueno, es para las manualidades, que bueno, pues aquí también, lo hemos estado usando, para la carrocería, que lo, 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 lo utilizo, bueno, de este, de tipo de silicón, necesitamos, un poquito, serán, este, unos ocho milímetros, y, perforado en medio, con el diámetro, de los tornillos, bueno, necesitamos, también, unas pequeñas, rondanas, o arandelas, estas, yo, las fabrique, de aluminio, corte, unos cuadritos, lo perfore, lo monté, al taladro, lo hice girar, y, bueno, con la lima, lo fui poniendo, hasta que, ya, ya dio, el, el diámetro, este, que yo, necesito, porque, no encontré, rondanas, o arandelas, de este tamaño, esta tuerca, se las pongo aquí, es una tuerca, para los tornillos, es tuerca normal, no es como esta, de seguridad, vean esto, esto, este es bien importante, nuestro tornillo, de dos pulgadas, de largo, aquí tiene, una, arandela, o rondana, y pegada, con adhesivo, epóxico, bueno, esta, arandela, o rondana, la hice, de una, tuerca, normal, de un octavo, de un octavo, de diámetro, para el tornillo, también, la monté, al taladro, la hice, girar, y, le puse, la lima, hasta que, quedo, bueno, pues, así, como, la, especie, de, rondana, o arandela, esta pegada, porque, aquí, nos hubiera, facilitado, que, tuviera, rosca, pero, como, no tenemos, rosca, la, tuvimos, que, pegar, precisamente, es, para esto, este, este, entra, aquí, la, tienen, que, hacer, que, entre, lo, más, justo, pero, miren, no, pone, nada, de resistencia, el, entrar, dentro, del, tubo, si, bueno, y, después, fabrique, esta, otra, también, de una, rondana, de una, perdón, de una, tuerca, la, puse, al, taladro, a, girar, y, bueno, lo, lo, que, hice, con, esta, es, que, tiene, que, entrar, ahora, si, justo, miren, hay, que, empujarla, para, que, entre, y, miren, aquí, está, esto, este, va, a, ser, el, funcionamiento, de, nuestro, amortiguador, bueno, pues, vamos, a, empezar, a, armar, nuestro, amortiguador, vean, esto, aquí, yo, ya, ocupe, el, tornillo, de, un, octavo, de, diámetro, por, media, pulgada, de, largo, le, puse, la, rondana, que, fabrique, de, aluminio, la, partecita, que, hicimos, del, del, silicón, de, la, pistola, este, para, las, manualidades, la, otra, rondana, y, esta, pieza, vamos, a, llamarla, una, u, la, hice, a, tal, forma, de, que, entre, la, tuerca, justo, entonces, para, no, utilizar, ninguna, llave, ni, nada, y, nos, va, a, sujetar, la, 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 tuerca, al, momento, de, ir, apretando, bueno, esto, es, lo, que, vamos, a, hacer, a, bueno, vean, esto, miren, como, entra, entra, justo, las, dos, rondanas, con, el, silicón, si, bueno, lo, que, vamos, a, hacer, metemos, nuestra, nuestra, llave Allen, la, metemos, al, tornillo, y, vamos, apretando, esto, esto, es, lo, más, apretado, que, puedan, y, miren, si, ya, vieron, el, el, la, barra, de, silicón, al, al, irse, comprimiendo, entonces, se, va, ir, ensanchando, y, nos, 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 detiene, el, tubo de, de, aluminio, si, bueno, el, siguiente, paso, y, les digo, esto, es, bien, sencillo, el, resorte, lo, metemos, existen, resortes, más, largos, o, más, cortos, es, cosa, de, solamente, de, buscarlos, en, donde, les, digo, en, donde, venden, los, resortes, automotrices, lo, metemos, ahora, metemos, nuestro, tornillo, eh, que, preparamos, con, las, dos, rondanas, la, que, está, pegada, y, la, que, es, bastante, justa, y, miren, lo, metemos, y, ahora, la, que, la, que, la, que, es, justa, la, metemos, ahí, y, miren, esto, si, ya, va, tomando, forma, bueno, ahora, el, siguiente, paso, y, ya, para, terminar, bueno, aquí, ya, lo, metimos, solamente, es, cosa, de, apretar, vamos, a, ocupar, nuestra, franera, sostenemos, el, tornillo, y, y, le, damos, vuelta, a, mano, como, está, justa, la, tuerca, no, hay, problema, ahí, lo, va, ir, apretando, y, ya, quedó, eso, es, bueno, ya, tenemos, nuestro, amortiguador, vean, esto, miren, obviamente, aquí, nos da, espacio, toda, la, rosca, por si, del, trapecio, inferior, a, nuestro, chasis, es, más, corto, bueno, pues, subimos, la, tuerca, y, obviamente, la, otra, la, metemos, ese, exceso, de, tornillo, bueno, pues, hay, que, cortarlo, porque, por aquí, bueno, van, a, pasar, los, los, tornillos, que, van, ir, fijar, fijos, perdón, hacia, el, chasis, y, hacia, el, trapecio, inferior, si, vean, esto, pero, bueno, esto, es, miren, obviamente, también, hay, que, aplicarle, un, poquito, de aceite, allá, adentro, o, grasa, pero, vean, esto, si, quedo, más, o, menos, al, tamaño, de, este, vean, si, aquí, está, con, este, ahora, nuestro, amortiguador, si, ya, verán, en, la, en, los, proyectos, donde, va, a, estar, montado, pero, bueno, pues, esta, es, esta, es, la, idea, un, amortiguador, hecho, bastante, rápido, muy, económico, y, bueno, pues, este, nos, ahorramos, bastante, dinero, contra, estos, y, bueno, pues, lo, lógico, es, de, que, si, de, el, mismo, resultado, o, casi, el, mismo, obviamente, porque, bueno, no, tiene, aceite, si, pero, bueno, lo, dejamos, así, eh, todo, eh, pulido, todo, cromado, vamos, a, decirlo, para, que, tenga, muy, buena, vista, bueno, amigos, pues, creo, que, esto, es, todo, eh, hasta, aquí, les, dejo, el, video, regalen,me, su, dedito, arriba, allá, abajo, en, la, en, la, descripción, del, video, bueno, pues, pongan,me, sus, comentarios, lo, que, ustedes, gusten, que, les, pareció, este, amortiguador, si, a, mi, me, parece, muy, bien, se, hace, muy, fácil, creo, que, hacer, las, rondanas, esas, pequeñitas, con, la, con, la, la, tuerca, es, lo, que, es, un, poquito, más, tardado, pero, ya, con, la, práctica, bueno, pues, sale, bastante, rápido, hacer, las, las, rondanas, o, arandelas, todo, lo, demás, pues, también, es, bastante, fácil, de, hacerlo, muy, económico, y, bueno, amigos, pues, les, mando, un, gran, abrazo, un, saludo, a, todos, mis, suscriptores, hasta, aquí, les, dejo, este, video, y, bueno, pues, espero, les, haya, gustado, esta, esta, idea, de, este, amortiguador, pues, nos, vemos, para, el, siguiente, video, muchas, gracias. ¡Gracias!